Pastelería Leti presenta Listo, chiquillo Ya estoy lista ¿Qué? Ya estoy lista ¿Pero por qué te pones de ese vestuario? Porque me gusta Pero a mí no me gusta No puedes andar igual que yo Quítatelo, por favor Pero lo traigo puesto yo ¿A ti en qué te molesta? ¿En qué te afecta? Que no quiero que andes igual que yo, Beli Ay, cabecita de melón A mí me gusta mi vestidito de Beto No, no Cámbete, por favor Ya, Beto Mira, mejor ayúdame a recoger Porque tenemos que irnos temprano Y hay que limpiar todo Y acuérdate que en esta casa Somos un equipo Y todos debemos ayudar No, pues yo no voy a ayudar Somos un equipo Y debemos ayudar Ay, ay, ay No, yo no voy a ayudar en nada, Beli Hay que se quede así la mesa toda suena Bueno, pues el que no ayuda No sale y no tiene Este... Pues no te voy a llevar al parque en la tarde Claro que no No, no me importa ¿No me vas a ayudar? No Bueno, no vas No, pues no voy Grocero contestón Ay, no ¿Quiere que le ayude? No, no, yo no voy a ayudarle Chiquillos, ¿qué creen? El día de hoy A Beto le toca lavar los trastes Y no lo quiere hacer Nada más porque te he puesto el vestido ¿Qué tiene que ver que me lo ponga? Yo no sé por qué anda con esa cosa De que, ay, quítatelo No me gusta Y no sé qué Alberto Treviño, ven para acá No, no, ¿pa' qué? ¿Te toca lavar los trastes? Ah, no, yo no voy a lavar los trastes ¿Te tocan? No, no, vele, lávalos tú No, te toca Hoy es tu día No, pues no O sea, hoy es el día que te tocaba en la cocina Recoger los platos y lavarlos No, se cancela Se cancela mi día ¿Por qué se cancela? No quiero Y aparte ya quítate ese vestuario Ay, que no me lo voy a quitar Porque a mí me gusta Ya, quítate Ay, ya, Beto, grosero ¿Sabes qué? ¡Tacha, gorra! Ay, yo lo sé ¿Por qué no se quiere quitar ese vestido? No, yo no voy a hacer nada Ya terminé de lavar los trastes ¡Belly, Belly, Belly! Ya estamos listas para irnos Ay, qué bonitas Qué peinaditas andan No, thank you Pues es que nos metimos a bañar Y luego nos arreglamos Oigan, Beto no me quiso Ni ayudar a recoger la mesa Ni a lavar los trastes ¿Pero por qué? Por chiflado ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa? Que porque no le gusta mi vestido Que me lo quite Y como no me lo quito Pues no me ayuda Ay, pero te ves bien bonita, Belly Y aparte, mientras tú te sientas bien Y te sientas cómoda Pues lo puedes traer Pues la verdad Yo sí me siento muy cómoda Y me siento bonita No, no, quítatelo Ay, aquí estás Te es bien mal Ay, Beto ya Quítate ese vestido, Belly, por favor No, me lo voy a quitar Así me voy a ir al parque Es más, vete a bañar Ah, chis, achis Uy, hueles a chivo Qué bárbaro Vete a bañar Yo no me voy a bañar Huélele, huélele Bueno, no va al parque Vámonos A que se quede chiflado Pues no voy Aquí me quedo Como que yo no quería ir Como voy a salir así con Belly Bien, ¿qué quieres? Bien, ¿qué quieres? No, yo no voy a salir contigo Y menos con ese vestido Pues yo con un huerco chiflado No voy Pues si Belly no me quiere llevar al parque Pues yo voy solo Total, ahorita agarro las llaves de su bolsa Ahorita vengo Pues voy a agarrar las llaves de la bolsa de Belly Total, ahorita me salgo Ay, ¿dónde las dejó? ¡Híjole! ¡Ay, no! ¡Oye! ¡No estás agarrando nada de la bolsa de Belly! ¡Ay, qué Miguelito! Ya, no digas nada Chiquillos, de verdad que estoy muy triste con Beto Se está portando muy mal Tú no le hagas caso Qué negocio Se me ve bien mi vestido Se me ve bien bonito Ya te habíamos dicho de la vez pasada ¡Híjole! ¡Oye, Belly! ¡Oye, Belly! Tengo una pregunta Dime ¿Nosotros podemos agarrar tu bolsa? No Las bolsas de las mamás no se agarran ¡Híjole! Es que déjame te comento que este Beto Agarró tu bolsa y la está traspulcando ¿Está traspulcando mi bolsa? Sí, la estoy buscando cosas ¡Ah, mire este muchachito chifladito! Sí ¿Me quieres explicar? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo con mi bolsa? Nada Es que se me perdió algo aquí Dame mi bolsa ¿Para qué, baby? Mira, Beto No tengo por qué darte explicaciones No estás agarrando a mi bolsa chiflado ¡Ay, ten tu bolsa! ¿Ni quién la quieres? Le faltan las llaves No Aquí no veo nada Ven para acá ¡Ay, cabeza de melón! No me voy ¡Ay, niños! ¿Qué le vamos a poner a Beto? Una tacha gorda No, yo me voy, yo me voy Yo no te voy a dar las llaves Ven para acá Ven para acá ¡No! A ver, Beto A ver, Beto Yo no voy a estarte correteando Ni voy a estar haciendo corajes contigo, ¿eh? No, ni yo, mira ¿Ah, quieres las llaves? ¿Quieres las llaves? ¡Ah! Pues atrápala Oigan, miren qué mal se está portando Beto conmigo ¡Híjole, Beto! ¡No seas grosero! ¡Ay, ya, Miguelito! ¡Ya, ya dejes de ser el niño bueno! ¡Dame las llaves! ¡No! ¡Híjole, dásela! ¡No seas así! ¡Que no! ¡Suélteme! ¡Que me des las llaves ya! ¡No! Ven para acá Ven para acá ¡No! ¡No! Te voy a castigar todo el año, ¿eh? ¡No me importa! ¡Ya me des, Beto! ¡Ya, Beto! ¡Ya, confórtate, grosero! ¿No se las voy a dar? ¿Por qué se las voy a dar? ¡Híjole, debes de dárselas! ¡No seas así! ¡Ey! ¡No, Beto! ¡No seas así! ¡Alto ya! ¡Dame esas ya! ¿Me las vas a dar porque son mías y porque estás haciendo una falta de respeto, grosero? ¡Bue! ¿Sabes qué, Beli? ¿Sabes qué? ¡Dame las llaves ya! ¡Me voy a ir del parqueador! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué, qué, qué? Fíjate muy bien lo que te voy a decir. ¡No, Beto! Fíjate muy bien lo que te voy a decir para ser un niño bueno las reglas debes seguir en la mañana lavarte los dientes bañarte, arreglarte y desayunar y luego a la escuela muy bien preparado todas las materias tú te aprenderás a mí no me gusta a mí no me gusta eso yo me quedo aquí en la casa a jugar con el video los cuartes la tele y ver el fútbol para nada en la mañana yo no me lavo los dientes no me baño no me arreglo como chocolate ya en la escuela no voy eso no se debe hacer Beto tienes que cambiar que los niños se den cuenta que tenemos que estudiar que ya no sea tan retomón que no peleen los ojos que ya no sea gritón que le hagas caso a papá y a mamá que te quites la ropa que ya no se sientan mira yo hago lo que quieras a mí no me dices nada que los niños se den cuenta a mí no me importa no voy a estudiar que si soy medio enojón pero tengo mis encantos soy alegre, soy coqueto soy guapo y apuesto y voy a bailar y... ¡Uh! ¡Uh! Beto por favor pórtate bien ¡Sí, hombre! ya quítate ese pañal ¡Aquí, Necia! que los dientes que descansó sin entrenador ¡Ay, Beto! fíjate muy bien lo que te voy a decir para ser un niño bueno las reglas debes seguir si no haces caso te castigarán si no vas a la escuela también reprobarás si no te bañas comezón te dará y si te enfermas ya no podrás jugar ay, güerita desabrida ya me pusiste a pensar se me hace que te hago caso no me vayas yo enfermar y de ahora en adelante aunque no me guste a mí que los niños te den cuenta ¡No se parezcan a mí! ¡Uh! ¡Híjole, chiquitilla! ¡Qué razón tienes, eh! ¡Ya me voy a portar bien! ¡No, que no! ¡Sí, hombre! Chiquillos, si les gusta el video denle like y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Bell y Beto además escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales ¡Bell y Beto! ¡Siempre conectados contigo! ¡Yujujuy! Pastelería Letty presentó Tres 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 Tres